¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. ¡Sopita de gansos! ¡Sopita de gansos! ¡Sopita de gansos! ¡Sopita de gansos! ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrados, hijos de una dictadura, es decir, somos basura sin futuro ni pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!